Fuerte aplauso al Pastor Marcelo Toledo, desde Rosario. Lo recibimos con ese aplauso bien fuerte. ¡Dios los bendiga! ¿Cuántos están bendecidos? Codiado que está al lado tuyo, sí, tu cara me dice lo contrario, me parece. ¿Cuántos están alegres por estar en la Casa del Señor? Yo estoy feliz y cuando yo estoy feliz, me iré a un culto de seis horas y media más o menos. Así que ya tengo órdenes, ya tengo unos cuantos grandotes que le he dicho no dejas salir a nadie hasta las tres de la mañana. A ver, le hago una preguntita. ¿Cuántos vienen muchas veces, han venido de, no digo del mundo porque no creo que ninguno sea extraterrestre, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han venido de esas noches de bailanta? Ay, dicen algunos, no sé si le agarró nostalgia o dijo, ay, de... Y eso era antes, claro que sí, ¿verdad? Y te querías ir rápido cuando pasaba la última música, decías, no, una más, ¿verdad? Yo no sé por qué estamos en el Señor en este gozo y nos agarra el apuro. Decía hasta el lado tuyo, hoy no hay horario para volver a casa. Porque hoy estoy en la presencia del Señor. Y la palabra me dice, mejor es un día en su presencia que mil fuera de ellos. Aplábanle fuerte al Señor. En ese aplauso saludamos a todos nuestros amigos de la 88.7 Radio Sol. Una radio que llega al corazón de las personas. Vamos, aplábanle. Mucha gente no ha podido llegar quizás por la distancia, pero desde aquí le enviamos palabra de vida para ellos también. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren cantar? Bueno, si usted vuelve a dar un aplauso fuerte al Señor, creo que ahora sí. ¡Vamos a cantarle! Y a su nombre. ¡Vamos a cantarle! ¿Cuántos dicen? Yo te sigo amando igual, Señor. Yo te sigo amando igual, yo te sigo amando igual. Yo quiero continuar caminando contigo, tomado de tu mano. Yo quiero continuar caminando contigo, tomado de tu mano. Te lo decimos. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Yo, aunque muchos te dejen, querido Jesús, te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. ¿Cómo dice? Te sigo amando igual. A ver por acá. Los que hablaban. Los que hablaban a favor de tu reino, sus labios han cerrado, te han dejado un costado. No buscan. No buscan tu rostro. No chores, Señor. Reciba esta canción que de mi corazón con amor te estoy dando. ¿Cómo dice? Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. ¿Cómo dice? Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Yo, aunque muchos te dejen, querido Jesús, te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Mi corazón y mi alma, querido Jesús, te quiero entregar. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Yo, aunque muchos te dejen, querido Jesús, te sigo amando igual. Te sigo amando igual. ¿Cómo dice? Te sigo amando igual. Yo te sigo amando. Mi corazón y mi alma, querido Jesús, te quiero entregar. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Te sigo amando igual. Aunque muchos te dejen, querido Jesús, te sigo amando igual. Porque yo te sigo amando igual. Porque, porque yo te sigo amando igual. Y a su nombre, te sigo, te sigo, te sigo amando. Porque nada va a poder separarme de tu amor, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Me separará de tu amor. ¿Quién vive? ¿Cómo dice? Te sigo amando igual. ¡Aplábalo! Glorifíquene, glorifíquene. En ese aplauso, dígale. Te doy gracias, Señor. Yo te sigo amando igual. ¡Aplábalo con alegría! ¡Alegría! ¿Cuánto dicen esta noche? Yo te necesito, Señor. En mi vida, en mi corazón, en mi familia. Tu cubante necesita, Señor. Hoy quiero manifestarte como el dueño y Señor de nuestras vidas. ¡Y a su nombre! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Imposible olvidarme de ti. ¿Cómo dice la iglesia? A ver. De aquel día en que llegaste a mí. Me ayuda y lo decimos. ¡Ay! Me tomaste, Señor, de tu mano. ¿Cómo olvidarlo? Y me diste ganas de vivir. ¡Ahí se lo dice! Desfraudado en dolor me encontraba. Al mirarte sentí que me amabas. Al mirarte sentí que me amabas. Con el tiempo lo fui comprendiendo. Que sin ti mi alma no valen nada. ¿Cómo dice? Yo te necesito. Yo te necesito porque me das fuerza y me das aliento. Porque me ayudan los momentos duros a seguir viviendo. Yo te necesito en cada instante, a cada momento. Quédate en mi alma, en mi corazón y en mis pensamientos. Lo dice. Yo te necesito. 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 Y a su nombre. A Jehová que la me está en una angustia y él me respondió. Y me libró de todos mis temores, dice el salmista. Hoy declaramos una noche de liberación para tu vida. Una noche en la presencia de Dios te devuelve el gozo. Y a su nombre. Como dice. Y un instante podría seguir, si quisiera alejarme de ti. Tú lo sabes, Señor. Ay, qué difícil sería mi vida, si estuvieras muy lejos de mí. Lo decimos juntos. Eres fuego en mi corazón. Y en los momentos más difíciles vas quemando todo mi interior. Y si un día quisiera dejarte, no lo permitas, reténeme con cuerdas de amor. La iglesia dice. Yo te necesito. Yo te necesito. Porque me das fuerzas y me das aliento. Porque me ayudan los momentos juntos a seguir viviendo. Yo te necesito. 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 Hoy Dios me sostiene de su mano. Y si él me sostiene de su mano, yo me animo a decir que entonces no soy de los que retrocedo. sino de los que avanzo. A ver esas palmas bien fuertes. Comencé a caminar por ese mar. En esa tormenta las olas golpeaba Con mucha fuerza, con insistencia ¿Cómo iba a tener? ¿Cómo iba a dudar? Si frente a mí tú estabas dándome seguridad El fuerte viento golpeaba, desvié mi mirada Me empecé a hundir, mi fe se hacía más chica Señor, te confieso, me sentí a morir ¿Cómo iba a temer? ¿Cómo iba a dudar? ¿Cómo dice? Si frente a mí tú estabas dándome seguridad ¿Qué te dijo? Me dijiste, avanza Iglesia, no te detengas Ponga solo en mí tu confianza Dígalo fuerte, no te detengas Decirle que está al lado tuyo en esta noche Avanza, aunque fuerte sea la tempestad Camina con seguridad Regresa, dice No te detengas, avanza Sabes que estoy diciendo en esta noche Que hay un pueblo aquí Que en esta noche se le termina a avanzar Más allá de las circunstancias difíciles Que le haya tocado vivir No somos de los que retrocedemos Sino de los que avanzamos Hacia una vida eterna en Cristo Jesús La iglesia que avanza El fuerte viento golpeaba De bien mi mirada Me empecé a hundir Mi fe se hacía más chica Señor, te confieso Me sentía morir Cómo pude temer Cómo pude dudar Si frente a mí tú estabas Dándome seguridad En medio de adversidades Saliste a mi encuentro Me defendiste Caimando los vientos Con autoridad Señor, me dijiste Cómo pudiste dudar Cómo pudiste temer Si frente a ti yo estaba Hombre, tienes poca fe ¿Y qué te dijo? Me dijiste Avanza Iglesia No te detengas Cómo dice Ponle solo en mí tu confianza Te dice el Señor No te detengas A ver cómo dice Tucumán Avanza Aunque fuerte sea la tempestad Camina con seguridad No te detengas Avanza No te detengas Avanza ¿Cómo dice? No te detengas Avanza ¿Quién vive? Gracias Señor Porque en este tiempo Sentimos el impulso Para seguir avanzando Aplaudirle bien, bien fuerte A este Dios Que no te dejará Que caigas en la adversidad Ni en el dolor ¿Quién vive? ¿Seguimos cantando? Mire, dentro de un ratito Voy a entrar en un segmento Que usted me va a pedir un tema Y yo no se lo voy a cantar Digo, sí se lo voy a cantar Por esta canción Que quiero cantar esta noche Quiero anticiparme A determinar, mire Que cambiemos el enfoque De nuestra mirada A veces nos detenemos A ver demasiado el problema Demasiado la magnitud De la tempestad Que estamos atravesando Y nos olvidamos De que sobre esa tempestad Por más grande que sea Hay uno mayor y más grande Jesucristo, nuestro Señor Que está dispuesto A poner bonanza En medio de esas tempestades Decirte al lado tuyo Tenés cara que tenés Muchos problemas Tenés cara que te sobrevino La dificultad Hay algunos que han venido Con el problema al hombro Decirte al lado tuyo Sácalo de vos Porque el que está sobre vos Te va a quitar las cargas Y te vas a ir bendecido En esta noche Por eso esta canción Dice el Señor Yo declaro que no importa Cuántas dificultades tenga Contra viento y marea Voy a seguir adelante Mantenemos un aplauso Bien fuerte Y a ver cómo lo canta Un poquito más arriba Y a su nombre ¡Hágalo! A ver esas palmas Bien arriba de tu cabeza Esto es una fiesta Dios mío Cuando has sobrevenido Señor sobre mi vida Para que no te sirva A vos también Cuánto se ha levantado Guerra me han presentado Para que me brindan Aunque duelan los golpes Solo sé que en tu nombre Lo soportaré Porque me muere de tu juego Que lo llevo aquí dentro En ti puedo vencer Porque me muere de tu juego Que lo llevo aquí dentro En ti yo puedo vencer Contra viento Te seguiré Sin dudarlo seguiré Lucharé cada día Señor tú eres mi vida Contra viento y ¿Cómo dice? Contra viento y Te amaré Aunque el diablo no quiera No habrá nada que impida Que mi vida te sirva Contra viento y marea Lo decimos una vez más Esta noche señor Aunque vengan dificultades Nada me separará de tu amor A ver esta noche declaró Que hay una fuerza mayor Llamada Espíritu Santo de Dios Que en esta hora Consolador divino Viene a sanar tu corazón Ahora 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 Dios te sana el alma El cuerpo y el espíritu Fortaleza y mi escudo Contra viento y marea Yo te seguiré Tu fortaleza y mi escudo Contra viento y marea Yo Contra viento y Te seguiré Te seguiré Sin dudarlo siquiera Lucharé cada día Señor Tú eres mi vida Contra viento y ¿Cómo dice? Contra viento y Marea Te amaré Aunque el diablo no quiera No habrá nada Que impida Que mi vida Te sirva Contra viento y ¿Cómo dice? Contra viento y Marea Te seguiré Sin dudarlo siquiera Lucharé cada día Señor Tú eres mi vida Contra viento y Marea Contra viento y Marea Te amaré Aunque el diablo no quiera No habrá nada Que impida Que mi vida Te sirva Contra viento y Marea ¿Cómo dice la iglesia? Contra viento y Te amaré Aunque el diablo no quiera No habrá nada Que impida Que mi vida Te sirva Contra viento Y Marea Y A su nombre ¿Quién vive? ¿Seguimos cantando? Recién comencé yo Mire Así que dice que está lo tuyo Recién empezó Agarrate Tengo una pregunta Este tiempo Donde dice que Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se va a enfriar Desde este lado tuyo Pingüino ¿Cómo andás? Tócalo un poquito Tócalo Tócalo Decirle No estás frío ¿Verdad? ¿Sabe que muchas veces Hay situaciones Que nos enfrían el alma Nos congelan el corazón Desde el lado tuyo Vine hecho un cubito Pero me voy a echar una bracita Por el poder de Dios Y no dejes que esa dificultad Te detenga Dije al principio No mires tanto el problema Si no mirá Quién viene caminando Sobre ese problema Para traerle bonanza Y pasa tu vida Pero hay algo Que tenemos que hacer Para poder avanzar Tenemos que perdonar Ay que poco amén Que hay acá Serán rencorosos acá My God Escuche bien Hay gente que perdona Pero a media Usted dirá Bueno pastor Lo perdonan a usted Entonces Bueno aparte de eso ¿No? Porque hay gente Que perdona Pero no olvida Yo lo perdoné Pero lo tengo acá ¿No? Y esos perdón No sirve Usted tiene que perdonar Y escuche bien Olvidar no significa Que usted no se No se acuerde De que una vez Le fallaron Sino no permitir Que esa falta de perdón A usted lo detenga A usted la detenga Y no le haga llegar Al propósito Que Dios tiene Para su vida Por eso esta canción dice Lleva tiempo Que una herida se cierre ¿Cuántos se han lastimado Alguna vez? La semana pasada Le decía a un varón Que se quebró Él ya quería salir corriendo Le digo no Esperá Si te quebraste No podés salir corriendo Al otro día Vos tenés que esperar Un tiempo ahora Con la patita dura así Va a tener que esperar Que luego Luego el terapéutico Venga y te mire A ver si esa pierna Está bien Cortarte el yeso Después tenés que ir a rehabilitación Empezar a mover de vuelta Te vas a ir apoyando De a poquito En un bastón O sea Hay un proceso De recuperación Pero la recuperación Debe ser constante ¿Cómo debe ser? Entonces Hay gente que se quiere recuperar En la casa No, no La casa no te vas a recuperar nunca Quedándote en tu casa No te vas a recuperar Te recuperás Cuando venís a la casa de Dios Cuando no dejas de asistir A esta casa de alabanza Y de adoración Cuando vos empezás A ser continuo En la búsqueda hacia Dios Dios rápidamente Acelera el tiempo Y te sana Antes que tú lo esperes Entonces Decí este lado tuyo Primer paso Perdonar Perdonar Este lado tuyo ¿Me perdonas? ¿Me porté mal con vos? ¿Me perdonas? Segundo paso Me olvido lo que me hiciste Decirle a que tal tuyo Olvídalo Bueno Que olvide que te ofendió No, olvidate la deuda que tengo No, eso no Pague Qué bueno que usted pueda decir Señor Bueno Tiene que olvidar Hijo del pastor Olvida todo No Verdad Amados Para que usted pueda seguir adelante Tenemos que seguir perdonando Y si hablo de seguir perdonando Significa que todavía Nos seguirán lastimando Ay, qué poco amé Mire, amados La fe no te inmuniza La fe no es que te va a librar De que no te dañen Que no hablen de vos Las palabras dicen Bienaventurado Cuando persigan Cuando hablen Cuando murmuren Mintiendo Por causa de mi nombre Entonces te digan esta noche Gracias Me acaban de hacer bienaventurado Si hablan de mí Si están contra mi familia Me siento un bienaventurado Porque lo que venga Contra mi familia No podrá ser efectiva Porque Jehová Es escudo Alrededor de mí Aplábalé Aplábalé Con un grito de júbilo Cantamos esta canción Entonces Y a su nombre Saludos perdonando Mi familia Un grito de júbilo Te sigo esta noche Gracias 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 Lleva tiempo que una herida se encierre cuando te han lastimado Nunca falta alguien que abra esa herida cuando se está cerrando Qué difícil es poder continuar si no has olvidado El dolor que esas palabras causó, la traición que alguien te dejó Golpearon fuerte a tu corazón, no puedes continuar Si lo único que estaba buscando es que alguien te tendiera su mano Que escuchara tu necesidad de ayuda a caminar Sigue perdonando aunque tu herida no se haya cerrado Sigue perdonando porque su amor te lo ha enseñado Sigue enfrentando como en el desprecio y soporta el dolor Resistiendo al diablo Tú te convieres en vencedor Sigue perdonando aunque tu herida no se haya cerrado Sigue perdonando porque su amor te lo ha enseñado Sigue perdonando porque su amor te lo ha enseñado Te declaro vencedor sobre esa necesidad Te declaro vencedor sobre ese dolor Te declaro vencedor y no vencido iglesia Y a su nombre Vamos bien conmigo Me declaro vencedor Sobre las circunstancias difíciles Que me marcaron profundo el corazón Que vive Señor sana el corazón de aquellos que han sufrido Por aquellos que han dañado Dios Hoy solo quiero que vayas conmigo Señor te lo pido Soy tu siervo mi Dios no me dejes Dame tu alivio Siendo sanado Podré restaurar al que ha sufrido Que sea mi voz dando aliento al caído Mientras tus manos curan a los heridos Mostrándoles que si hay sanidad Se puede perdonar Que sea mi voz dando aliento al caído Mientras tus manos curan a los heridos Mostrándoles que si hay sanidad Se puede perdonar Sigo perdonando Porque hoy mi herida la cerró Sigo perdonando Porque su amor me lo enseñó Sigo hoy luchando Señor Sin miedo tengo valor Resistiendo al diablo Tú me conviertes en vencedor Tú me conviertes en vencedor Como dice Sigo perdonando Aunque tu herida no se haya cerrado Sigo perdonando Porque su amor te lo enseñó Porque su amor te lo ha enseñado Sigo hoy luchando Sigo sin miedo 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 Resistiendo al diablo Hoy te conviertes en vencedor Sigo sin miedo Vamos bien conmigo Sigo victorioso Sigo perdonando Apláuale Apláuale con alegría Glorifica a este Dios poderoso Un Dios que te levanta Un Dios que te renueva ¿Quién vive? ¿Cuántos en esta noche dicen Tengo frío? Ah, bien ahí ¿Cuántos tienen calor? Esa es lo tuyo Está encendido el fuego Pero quiero más fuego Y como yo quiero más fuego De la única manera Que puede venir más fuego Es echándole leña al fuego Así que A ver, a ver, a ver Vamos a ver Qué pasa con esta nave aquí Ustedes no digan nada Cante conmigo a capela A ver, marcame ahí Un baterista por ahí Marqueme, abre el bombo ahí Como para que Entremos en el tiempo Baterista Chiquito el baterista Marcame ahí el bombo Pa, 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 pa Palmas Fuerte Echale leña al fuego Ahora ustedes van a provocar a los pingüinos de este lado Ustedes miren Pero ustedes dicen Vio que hay ese tipo de música ahora Que son esos que las bandas Y se hacen esos tipos de provocaciones Bueno, usted provoque pero para bien ¿Cuántos lo han provocado alguna vez en la vida? Y uno dice Dios me cambió tanto porque que no me vengan a mojar la oreja Porque me va a conocer, ¿verdad? Pero usted provoque al pingüino Usted haga cuenta que ustedes por un rato son pingüinos Hoy ustedes son pingüinos Y ustedes están fríos, están luchados Vienen cansados Vienen con lucha, enojados Me trajiste nomás a verlo a Toledo No quería ¿Verdad? Entonces usted provóquelo y dígale Dígale así, vamos Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña ¡Vamos fuerte! Échale leña Échale leña ¡Échale leña al fuego! ¡Échale leña al fuego! Échale leña al fuego Ahora, tienen que demostrarlo No van a cantar Échale leña y fuego ¿No? Así que somos poquitos pero Chiquitos pero poderosos Me decía hace un poco un pastor Pastor, usted es pimienta Las cosas buenas vienen en frascos chicos Cuidado que el veneno también Pero, qué bueno que usted en esta noche Le diga que está al lado suyo ¿Se lo decimos? Pero usted, probó que lo diga Ustedes no le están echando leña Nosotros sí le damos a echar leña de la buena Vamos, digan conmigo Échale leña al fuego Échale leña Échale leña Échale leña Échale leña al fuego Échale leña al fuego Ustedes responden Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Échale leña Todos échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Moisés Arriba Echa en el león Moisés Que vale, dijo a Moisés La llena de lo alto Que vale, dijo a Moisés La llena de lo alto Ese fuego en el altar Hay que mantener Ese fuego en el altar Hay que mantener Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Jehová te contestará Echando la leña al fuego Jehová te contestará Echando la leña al fuego ¿Cómo dice la iglesia? Echar la leña al fuego 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 Esto es una fiesta que hay en un grito de júmero por ahí ¿Quién dijo que en Anceto quisieron volver a Dios? No había fuego, che ¡Arriba! ¡Echale la herida! ¡La suerte! Señor, tú me hiciste libre para la muerte ¡A veros libres! Señor, tú me hiciste libre para adorarte Señor, tú me hiciste libre para cantarte Señor, tú me hiciste libre para avanzarte Por eso hoy te alabo a ti Por eso te adoro a ti Por eso hoy canto para ti Por eso canso para ti Por eso hoy te alabo a ti Por eso te adoro a ti Por eso canto para ti Por eso danzo para ti Échalele al fuego 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 Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Yóba te contestará, echándole leña al fuego Yóba te contestará, echándole leña al fuego Y ahí gris se lo dice, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Y a su nombre Echa la leña ¡Dios vive! ¡Glorifíquenle al Señor! Tome asiento un ratito No se me canse, recién empezamos Vamos a un segmento Usted me pide una alabanza Y yo veo si la canto o no Pero ya será que me van a pedir, así que ya miren Bien, ¿quién se anima a pedirme una canción? Soldado herido Ese tema ha sonado, creo que Desde que llegué a Tucumán Cada rato con el pastor Ya nos miramos y decimos Que se sane de una vez el soldado ¿No? Continuamente, soldado herido Es una canción tan linda porque entendemos Que Dios quiere sanar tus heridas ¡Pero! Dice que sanar tuyo, pero No, con ese pero no Decirle, pero Para que tu herida se sane Decirle, para que tu herida se sane Tenés que dejar de tocarla No sé si usted alguna vez se lastimó Y se quiso tocar Ay, ay, si ya te doy la primera Te va a doler la segunda Porque te seguís tocando Y así hay mucha gente Que pareciera que le encanta Tocar heridas abiertas ¿No le pasó a usted alguna vez Ir por la calle y de pronto Encontrarse con alguien que hace mucho tiempo Que no lo ve Y usted lo ve ¡Oh! ¿Cómo andás? Ay, no te reconocí ¿Qué te pasó en la cara? ¿No? Ay, era tan linda antes Dios, la mato con eso ¿Verdad? Y hay gente que es propensa A preguntar lo que vos no querés Que te pregunte Che, tu marido ¿Cómo no te enteraste Que hace 15 años que me divorcié? Ay, nena, perdóname Tenés razón, me había olvidado Viste que hay gente que te pregunta Lo que vos no querés que te pregunte ¿No? Y cuando te preguntan la edad Y tengo algunos añitos ¿Verdad? Ahora, hay gente que es propensa A tocar esa herida Y vos decís Me llevo años Recuperarme de este dolor Recuperarme de esta situación Para que de pronto Alguien me la quiera recordar El diablo Satanás Es experto en recordarte el pasado Pero cuando él te venga A recordar tu pasado Vos tenés que pararte firme Y decirte Diablo Vos me recordás tu pasado Mi pasado Yo te voy a decir Mi pasado Cristo me perdonó En la cruz del Calvario Pero en esta noche quiero decirte Que Dios va a obrar De una manera diferente Hoy Dios va a obrar De adentro hacia afuera Vas a exteriorizar La sanidad Que tenés adentro Por eso en esta noche decía Que está al lado tuyo Soldado herido El Rey Todavía Me mandó decirte esto Que aunque vos pensás Que ya terminó todo El Rey todavía Cuenta contigo ¿Quién vive? Le damos un aplauso Y recibimos Esta canción Para vos que estuviste En medio de una batalla Para vos que la dificultad Se hizo grande Para vos que te lastimaron En ese campo de batalla Hoy déjeme decirte De parte del cielo Que hay un mensaje de Dios Para tu vida Para vos soldado herido No te ves por terminado No te ves por acabado Hoy Dios te dice Todavía Yo cuento contigo En batalla muy sangrienta Un soldado fue herido Y perdiendo mucha sangre No podía Más luchar Pedí al compañero Ven y mátame Ya pronto Ya no puedo Más luchar Le dijo él No puedo Le diré al comandante Si él puede Ordenar La sangre Está corriendo Yo No puedo Decidirlo Tengo juez Que consultar Soldado herido El Rey Cuenta contigo Aunque en tus horas Y tus fuerzas Acabando Es preciso Igual Luchar Te lo dice el Señor Soldado herido El Rey Manda decirte La guerra Está acabando Vence más Esta batalla Porque el Rey Cuenta contigo Cuenta contigo Cuando el comandante Supo Lo que había acontecido Él me dio Él me dio De esa batalla Un soldado Estaba herido Pedí al compañero Ven Mátame Ya pronto Ya no puedo Más luchar Él escribió Luego una carta Le contó Al Rey Que pasa Y el Rey Le respondió Oh Soldado herido Tú no puedes Hoy morir Porque el Rey Cuenta contigo Te lo dice Soldado herido El Rey Cuenta contigo Aunque en tus horas Hay desaliento Y tus fuerzas Acabando Es para sí Soy voy a luchar Oí lo que te dice El Señor A través de mi voz Soldado herido El Rey Manda decirte La guerra Está acabando Vence más Esta batalla Porque el Rey Cuenta contigo Quizás más de una vez Dijiste Le doy un punto final Y no sigo luchando más Déjame decirte En esta noche Que mientras tú Le pones un punto final Dios te está poniendo Una coma en tu vida Para decirte Que el largo camino Si no aún te resta por seguir El soldado leyó la carta Que había recibido De su glorioso Rey Traída por un mensajero De ese vainado la espada Invitó a su compañero A enfrentar al enemigo Todos querían saber Que había acontecido Con el soldado herido Pues en la carta Estaba escrito En la carta Estaba escrito El Rey Cuenta contigo Te lo dice a vos varón Soldado herido El Rey Cuenta contigo Aunque en tus horas Y desaliento Y tus fuerzas Acabando Es preciso Igual luchar Lo decimos Juntos iglesia Soldado herido Decirás tu hermano El Rey Manda decirte Tu guerra Está acabando Vence más Esta batalla Porque el Rey Cuenta contigo Si cuenta contigo Apláubale a este Dios Que no le puso Un punto final A tu vida Sino que la extiende La prolonga La dimensión Para que sigas luchando En el campo de batalla Para que seas coronado Coronada Por haber vencido Hasta el final Y a su nombre ¿Seguimos cantando? No voy a cantar mucho hoy Porque usted mañana Tiene que volver a venir Pero quizás usted mañana Tenga que estar parado Porque vamos a ver Que este lugar Tiene que traer Si cada uno trae Una sola persona Mire lo que va a hacer Esto mañana Entonces usted mañana Hoy se viene usted Quizás a llenarse De esta presencia Pero mañana De ser tarde tuyo No seas mezquino Compartí esta bendición Con alguien Mañana tenés que traer A alguien a la casa Del Señor Una más ¿Quién se anima A pedirme una más? Uh, pero No la tengo ¿Se cuenta? Dueño de mi vida Bueno, hacemos las dos Porque la que está acá Me miró feo Sigo perdonando Bueno, cantamos entonces Primero Carita sucia Hoy me he reído tanto Porque Algunos le han dicho Carita sucia Pero no porque Tenga la cara sucia Sino porque parece que Están viviendo Mendigando ¿No? A ver, dígale Que está al lado suyo ¿Tenés un hijo Que es carita sucia? Te vive pidiendo Pidiendo Y algunos me dicen Ven y valga carita sucia No le digas Si no sabe Ya no quiere moneda La semana pasada Le di un billete de dos pesos Y me miró diciendo ¿Y esto? Ni un caramelo me compro Pero que bueno Que usted diga Esta noche gracias Porque a veces Me viene la vida Mendigando un poco de cariño Pero hoy ya no mendigo cariño Porque hoy tengo a mi Dios Que me ama Definitivamente Así que mientras le das Un fuerte aplauso A ver como lo cantamos ¡Arriba! 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 ¡Dale un abrazo Que está al lado tuyo Si te dices El Señor te ama Abraza Que está al lado tuyo ¡Dale! ¡Dale un beso Si querés! ¡No! Cuando llegaste A este mundo Te señalaron Como accidente No te esperaron Con impaciencia Como se harían Normalmente Te acunaron Con los reproches Y te culparon De los errores Te condenaron A mendigar Unas monedas Por un par En sus ojitos Descubrí Todo el dolor Y mira Señor Cuantas preguntas Sin responder Cuanto temor Hoy pude ver Teniendo una corta edad Aprendió a madurar Peleando Peleando Solo en la vida Tuvo que aprender A andar Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Te hicieron culpable Te hicieron culpable En esta vida Por haber nacido Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Llevaré a las marcas Dicen recibo el consuelo De Dios Sobre esa difícil Niñez Que tanto me marcó El corazón ¿Quién vive? Y a su nombre Muchos motivos En esta vida Lograron hacerte llorar El llanto El llanto El llanto que moja Tu rostro Jesús lo quiere secar Recibe hoy Todo el amor Que nadie Te ha querido dar De los fracasos De esta vida Nunca más Te acordarás Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Te hicieron culpable En esta vida Por haber nacido Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Llevaré a las marcas En tu corazón Porque te han herido Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Miras a la gente Como pidiendo Un poco de cariño Tú que bendigas Por esas calles Por esas calles Teniendo frío Quiero decirte Que Jesucristo Quiere dar Un ladrío Carita sucia Mirada triste Corazón vacío Miras a la gente Como pidiendo Un poco de cariño Tú que bendigas Por esas calles Teniendo frío Quiero decirte Que Jesucristo Quiere dar Un ladrío Carita sucia Que bendigas Jesús Te ama Si supieras Cuanto te ama De verdad Te lo digo En esta noche Mi vida Mi vida Jesús te ama No Porque nadie Tiene mayor amor Y aquel que ponga Y aquel que ponga su vida Por sus amigos Den un fuerte aplauso Al que vive ¿Sabe? ¿Sabe? Creo que hoy Y le digo a los músicos Vivir lo que estás haciendo Disfrutalo Porque a veces Lo hacemos Porque ya estamos Como acostumbrados Pero es que lindo Cuando vos sentís Que lo que estás haciendo Lo estás viviendo Lo estás viviendo Y disfrutando Le dije al Señor En mi oración Señor Los años van avanzando Y quizás Espero que no me agarre El efecto De achicarme más Porque veo que dice Cuando uno se va envejeciendo Se va achicando Digo que a mí me agarra Al revés Y cuando me voy envejeciendo Vaya agrandándome Si no voy a desaparecer Le dije al Señor Yo sé que La semana pasada Mi sobrina me dijo Tío Vos te ves cantando Con 90 años Yo me veo asaltando Con 110 Le digo Pero le digo Señor Te pido algo No me quites nunca la voz Porque es la herramienta Que tú me diste Para poder decirte gracias Por todo lo que me diste En la vida ¿Sabe? No uso la voz Para quizás Demostrar Si tenés o no Sino que uso la voz Para decirle al mundo entero Que Dios puede cambiar Al hombre Y puede traerle Una nueva esperanza Por eso esta canción Me gusta cantarle Y decirle al Señor Gracias Porque eres el dueño De mi vida Y si estoy parado Hoy frente a ustedes Con ya 40 y Ya después les digo Con 47 años Le digo al Señor Gracias Porque puedo decirte Que me siento de 20 Alabando tu nombre Por eso en esta noche Decirte al lado tuyo Abrazate de Cristo Que Él sea el dueño De tu vida Como yo lo digo En esta canción Dale un fuerte aplauso Y lo cantamos Y lo cantamos Eres tú Eres tú Calma en mis quebrantos Secando Mi llanto Te acercas Jesús Dirás a mi vida El ánimo y las fuerzas Lo decimos todos juntos Lo decimos todos juntos Eres tú Eres tú La razón por la que vivo La razón por la que sigo Ministrando tu verdad Seguiré Seguiré Aunque lágrimas me cuacen Y a otros le molesté Como lo dices Tu verdad No callaré Se anima a decir esta noche Señor Ante todo tu verdad Una de las cosas que Me enseñó el Evangelio Que la verdad de Cristo Hace verdaderamente libre al hombre Por eso Como representante de Él Aquí en la tierra No me canso de hablar la verdad Porque ella es la que trae libertad Y a su nombre Cuando el desaliento Llega a mi vida Y a mi corazón Por la ingratitud De aquellos que se fueron De los que nos siguieron Caminando en tu luz Por ser tu ministro Señor Cuántas veces Tuve que llorar Y guardando mi llanto Mirando hacia adelante Volví a empezar Y guardando mi llanto Mirando hacia adelante Volví a empezar Se anima a decirlo en esta noche Porque eres tú La razón por la que vivo La razón por la que sigo Ministrando tu verdad Seguiré Seguiré Aunque lágrimas me cuesten Y otros me molesten ¿Cómo lo dices, iglesia? ¿Cómo lo dices, iglesia? Tu verdad Yo casaré Lo decimos todos juntos En una sola voz Porque eres tú La razón por la que vivo La razón por la que sigo Ministrando tu verdad Seguiré Seguiré Aunque lágrimas me cuesten Y otros me molesten ¿Cómo dices, iglesia? Tu verdad no callaré Se busca de Dios Tu verdad no callaré ¿Cómo dices? Tu verdad no callaré Y a su nombre Dueño de mi vida Aliento a mi morir Gracias, Señor Porque te amo cada día más Y a su nombre Apláuale Sí, Señor Una más La elijo yo esta vez ¿Sabes? Me bendice Poder decirle en esta noche La importancia que tiene Encontrarse con un Dios Que te espera siempre Y no se cansa de esperarte Entonces Necesita Dios Dejar y permitir Ese desierto Para que puedas entender Que si Dios Te metió en un desierto Y de eso voy a hablar Dentro de un ratito No más Si Dios te metió En un desierto O permitió ese desierto Y esto viene Porque hay mucha gente Dice ¿Por qué Dios permitió Que pasara por esto? ¿Por qué Dios permite Que tengas que atravesar Esta dificultad? A veces No es que Dios se olvidó No es que Dios Te dio la espalda Es que hay desiertos Que necesitan Manifestar la gloria De Dios sobre tu vida Y de la única manera Que Dios puede De esa manera Marcarte el señorío Que tienes sobre ti El Dios Jehová Yiré Jehová proveerá Es hacerte pasar Por un lugar Donde nada crece Donde nada hay Mire el pueblo de Israel En un momento Dios le dijo a Moisés Dile al pueblo Que vaya tres días Al desierto A celebrar fiesta Pobre gente Sobre que venía esclavizada Tenía que ir a un desierto A celebrar algo Que todavía no tenían Dos pasos importantes Dios le estaba enseñando Lo que es caminar en la fe La fe no es creer Cuando lo tengo La fe es declarar Que aunque no lo tengo Sé que vendrá Porque si Dios lo prometió Así se hará Y lo segundo Que Dios le demostró A Israel era Estaban muy acostumbrados A depender De lo que el faraón Le daba A través de lo que quería Darle Y Dios dijo Esa cultura De manos vacías Se va a terminar En tu vida Porque te voy a llevar Donde no hay nada Donde no crece nada Donde es sinónimo De nada Para que sepas Que en la vida No te manejarás Con lo que la gente te dé Sino que en mío No es nada Con un cielo abierto Que te va a proveer Aunque en la tierra No haya nada para ti Oh declara esta noche Se abre el cielo Para mí Y a su nombre Por eso quiero cantar Esta canción Y esta canción Me bendice porque Hoy Dios te está buscando Y si te busca Pide que vuelvas a Él Que vuelvas a ese enamoramiento Que tenías con Él Y que sobre todo Para las cosas entienda Que Él quiere sanar las heridas Escucha esta canción Hoy me detuve A mirarte Como me duele Verte tan lejos de mí Verte caer Y no dejarte ayudar Saber que sufres En inmensa soledad Y mientras te sigo mirando Tengo el deseo Tengo el deseo De tomarte de la mano Y darle fin A ese dolor Que te ha dañado Me duele verte Tan vacío Y sin descanso Vuelve a mí Vuelve a mí Entre mis brazos Quiero amarte Eternamente Quiero ocupar Tu corazón También tu mente Y que descanses En mis brazos Confiadamente Vuelve a mí Porque la falsedad De este mundo Te lastima Te deja solo Con dolor En esa herida Pero mis manos Siguen hacia ti Estendida Soy tu Dios Y te amo Todavía No hay mayor amor Que aquel que Dios Ha heriado A través de piada Su hijo A morir en la cruz Por ti Iglesia Tú Y te haré el llanto De tu cara Si me dejas hoy Le pondré Una sonrisa A tu mirada Y cuando te vi Te sientas Desmayar Te sostendré Y nada Te Podrá dañar Sigo esperando Una respuesta Y que tus labios Pronuncen Es así Si quieres que sea El dueño De tu vida Yo quiero serlo Y hoy te lo vuelvo A pedir Vuelve a mí Entre mi brazo Quiero amarte Eternamente Quiero ocupar Tu corazón También tu mente Y que descanses En mi brazo Confiadamente Vuelve a mí Porque la falsedad De este mundo Te lastima Te deja sola Con dolor En esa herida Pero mis manos Siguen hacia ti Estendida Soy tu Dios Y te amo Todavía Te lo pide Dios Vuelve 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 A mí Te sigo esperando Él no se cansa De llamarte Yo estoy a la puerta Y llamo Que alguno oye mi voz Y me permite entrar Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo